¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, de momento voy a dejar como están las cosas así, aunque bueno, espérate, más ajustes, si puedo, si hay vibración por ahí, jugabilidad, mejor vendrá eso. Quiero quitar la vibración, a ver... eso, sin vibración, muy bien. Y por lo demás, lo dejamos como está, ¿vale? Estos son los ajustes iniciales, dejamos el brillo también, si hace falta luego se ajusta, ¿vale? Y bueno, un remake que tiene muy, muy buena crítica, que yo tengo muchas ganas de meterle mano y que espero que guste, ¿vale? Creo que ahora viene la secuencia introductoria, como suele pasar en este tipo de juegos, lo dejo con ella. Esa es... ¿Nicole? Sí, hace semanas que no sé nada. Quedan cinco minutos y sigues viéndolo? Sí que la echas de menos. Nadie rechazaría un trabajo en el Ishigura, pero seis meses he parado solo con videollamadas. Es duro. ¿Qué fácil es meter la pata? No me extraña. También escucharía a mi novia antes que a Hammond enumerando protocolos de seguridad. Más vale prevenir, señorita Daniels. Ya lo sabemos. Allá vamos. Reentrada rápida. Bienvenidos a IG-7. Imagínate seis meses mirando ese trozo de roca. Para todo minero independiente, un paraíso. IG-7 es uno de los hallazgos más importantes de la CFC. El equipo de prospección tiene la vida resuelta. ¿Dónde está? Ahí está. Confirmando contacto visual con el USG y Shimura. ¡Qué belleza! La mayor extractora planetaria de su clase. Y yo diría que ya están en marcha. ¿Por qué está tan oscura? Deberíamos ver sus luces. Ya. Nos pondré a su alcance. Seguro que alguien nos espera. Cuidado al acercarte. No pienso correr riesgos con la niña bonita de la CFC. Ningún riesgo, ¿eh? ¿Por eso usmeabas mis archivos personales antes de salir? ¿Rastreas el acceso a tus archivos? Analista informática. Gajes del oficio. Era una comprobación del historial de la CFC, señorita Daniels. Si nadas con los peces gordos, tendrás que mojarte. Señor, estamos a su alcance. USG y Shimura. Equipo de mantenimiento de emergencia del USG Kelion respondiendo a su señal de socorro. Responda, Shimura. Shimura, ¿me reciben? Adelante. Habla el USG Kelion. ¿Habías visto un bloqueo total de las comunicaciones en una cosa de estas? Nunca. Venga, que alguien coja el maldito teléfono. ¿Qué coño es eso? Parece que la antena de comunicaciones está averiada. Un codificador roto, quizá. Daniels y yo podemos arreglarlo en 48 horas máximo. Eh, tiempo suficiente para ponerte al día con Nicole. Sí, eso espero. Chen, Johnston, acercadnos. Anclajes gravitatorios acoplados. Acoplamiento automático. Listo. Pierdo el control. ¡Oler! ¡Fuera de ruta! Daniels. El control del sistema de guiado no responde. ¡A la pierda! ¡Vamos muy deprisa! ¡Nos estrellaremos contra el casco! Venga, dirígete al estabilizador de emergencia. Ahí, la luz azul. Puede que nos ralentice. ¡Ven, en fin! ¡Baja los fundos de protección! ¡Está cerrado! ¿Algún herido? Estoy bien. Sobreviviré. Johnston, ¿estás bien? El tobillo. Creo que me lo he roto. Mierda. Bueno, mejor que el cuello roto. O algo peor. Buena idea lo del estabilizador, Isaac. Menos mal que leo los manuales. ¿Qué coño pasa en control de vuelo? El sistema de guiado es una trampa mortal. ¿Algo más para reparar? Chen, ¿cuáles son los daños? Comunicaciones y repetidor del puerto perdidos. Hay fuego en uno de los estabilizadores y... El núcleo gravitacional está muy mal. No podría ser mucho peor. Vamos a buscar ayuda. Johnston, quédate en el Kaleon. Enviaremos un médico. El resto, conmigo. Bueno, ya tenemos el control de Isaac. Como veis, aquí habla y se le ha visto la cara, además. En el primer leaderface ni hablaba ni se le vio la cara. Vale. Andamos con el analógico izquierdo. Cámara con el derecho. De momento no puedo hacer nada más. Vale, este es el muelle del Isimura, ¿no? Chen no recuerdo que salía en el original. O por lo menos no era asiático, ¿eh? Nadie. USG y sigo. De momento no puedo hacer nada. Ni avanzar, ni correr, ni nada. Una extractora planetaria. Ya veo. Avisemos de nuestra llegada. Hay pequeños cambios, ¿eh? Respecto al original. Pero, bueno, ya lo iremos viendo. Según avancemos. Dale. Sala de vuelo. Bienvenido a Isaac Clarke al USG Ishimura. La que me espera es chica, ¿eh? A ver, eliminación. A ver, eliminación. A ver, eliminación. Solicite los módulos de estabilización y genética a Jacob Temple, ingeniero jefe en funciones. Ubicación. Error. Empleado no encontrado. Vale, genial. No doy con seguridad. Ni yo con el ingeniero jefe. ¿Qué pasa con las comunicaciones? Entremos. Eso. Dar un poquito de luz aquí. Vale, eso es para guardar partida. De momento nada. Quitamos un registro textual. Bueno, yo los registros textuales los dejo así unos segundos. Si queréis leerlos, pausáis y nosotros seguimos. Vale. Por aquí no veo nada más. ¿Dónde está el equipo de seguridad? ¿Dónde están todos? No hay nada registrado. Ni una lista de datos. Y el ascensor no funciona. Por amor de Dios. La consola de seguridad funciona. Isaac quiere un informe de daños. Basta de juegos. Venga. Entremos. R3 localizador. Vale. Como en el original. Hay algo en el suelo. Eso es. Isaac, el informe de daños. Vale, vale. Tranquilo, tío. Aquí, informe de daños. Dios, ese olor. ¿Qué encontraste, Isaac? Mierda. No son solo las comunicaciones y el sistema de guiado. La mitad del isimul está en rojo. Motores, casco, monorraíles. ¿Qué dañaría así a una extractora planetaria? Vale. Tenemos electricidad. La ventilación funciona. Lo siguiente debería ser el ascensor. Se han detectado anomalías peligrosas. Cuarentena activada. ¿Otra avería? No. Los sistemas de cuarentena funcionan. Espera. ¿Has oído eso? Sí. Sí, lo he oído. ¿Hamond? Calma. Daniel, ¿qué ha funcionado? No estamos solos. ¡Ahí! ¡Dios! Si no es historia, chavales. Vámonos. No le presto. No le presto. Yo solo corro y no miro para atrás. Tierra el ascensor. Mira el condenado. Mira el condenado. Bueno, ya nos ha puesto perdidos, como veis. Sangre de necromorfo a tope. Bueno. Por ahora estoy viendo que es prácticamente calcado el original. Aquí imagino que cogeremos nuestra primera arma. Vale. Todavía no tengo la habilidad de dar pisotones. Poco a poco, ¿no? Abrimos. Energía de plasma. Creemos. Vale. Ahí tenemos nuestro menú. Vale. Con seis disparos. Cortadora de plasma. Nuestra primera arma. Y una de las mejores del juego. Vale. 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 Corta sus extremidades. Apuntar el E2. Vale. Con R1 rotamos. Vale. Yo casi prefiero que es mejor llevarla así. En horizontal. En horizontal. Eso. Ya podemos dar pisotones. Estupendo. Y para recargar el arma imagino que será al cuadrado. Vale. Por ahí hemos venido. Fuera. Mira, ha condenado desde el suelo y todo. A pisar. Vale. Nada. Por aquí. Sigamos. Uh. Ambientación brutal, ¿eh? Como siempre ha tenido esta saga. Brutal. A ver qué brilla ahí. ¿Eh? Como revolución. Vale. 24 disparos en total. ¿Eso qué es? Reficción de seguridad recuperada. No ha muerto. Le hemos dado entre los putos ojos y no ha muerto. Smith ha tenido que volarle los brazos y las piernas. ¡Por Dios! ¡Mandad ayuda! Vale. Con el círculo se ha movido. ¿Quién? A ver, que estoy arrasando el cadáver. Isaac. Menos mal, Isaac. Lo has conseguido. Casi. Están por todas partes. Sí, está... Está muerto. No he podido hacer nada. ¿Qué coño son esas cosas? He visto algunos con uniformes de Lishimura. ¿Son de la tripulación? ¿Cómo narices van a ser de la tripulación? Míralos. Tenemos que llegar al puente. Hay mil personas a porno. ¿Habrá alguien allí? Imposible. El sistema de monorraíles no funciona. Todo está bloqueado por la cuarentena. Sois especialistas en reparaciones. ¿Qué hacemos? Un vagón averiado bloquea el túnel y ha paralizado el sistema. Y el panel de datos está frito. No puedo desbloquearlo si no conseguimos otro de la plataforma de mantenimiento. Pero está todo en la zona de la cuarentena de Isaac. Yo me encargo. Que la electricidad llegue a los sistemas de reparación. Isaac. ¿Sí? Seguro que Nicole está bien. Es médica, ¿no? Sabrá qué hacer. Sí. Siempre lo hace. Buscad un lugar seguro. Volveré pronto. Vale. Objetivo actualizado. Pon en marcha el monorraíl. Muy bien. A ver, vamos a ir poco a poco porque aquí tenemos créditos. Eso es para guardapartida. Aquí parece que hay una taquilla que se puede abrir. Energía de plasma. Perfecto. Menú de misiones. Vale. Pon en marcha el monorraíl. Busca el panel de datos. Vale. Muy bien. Hay más cosas que hay por aquí. Venga. Energía de plasma. Eso es bueno. Vale. A ver qué más hay por aquí. Esto es un mapa, ¿no? Sí, pero... Ah. Nada nuevo. Cricutita principal de la red del monorraíl. Necesitamos el panel de datos. O sea que ahora mismo aquí no podemos hacer nada. Vale. Vamos a poner en marcha esto. Me parece que había aquí. Ah, vale. Está desactivado. Hay que entrar ahí. Muy bien. De todas formas, si nos perdemos, simplemente con hacer así nos indica. Vale. Vale. ¿Ese ruido? Ah, una puerta que cierre y abre. Genial. A ver. Venga, ir saliendo, chavales. Este no suelta. A ver. ¿Qué tal hago por aquí? Vamos a acender. Se necesita autorización de seguridad. Esta es una de las novedades que hay. Hay algunas zonas en las que podemos conseguir una tarjeta o algo así, según he leído. Es la primera vez que estoy jugando al juego. Que nos permite conseguir recursos y demás para explorar un poquito más los escenarios. ¿Vale? A ver. Esto que vería aquí azulito. El módulo de estabilización. Genial. Bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Mantenemos y con el triángulo usamos estabilización. No podemos pasar. No hay nada. Esto no viene muy bien para alertizar enemigos. Vale. Carga de estabilización. Vale. Con triángulo. Vamos a hacer un guardado. Esto es exactamente igual que al original. Sí. Venga. Creamos una partida. A ver qué tengo por aquí. Sí. Vale. Genial. Sin energía. Sin energía. Muy bien. Baño. A ver. Atención. Que aquí ya sabéis cómo son nuestros amigos los necromorfos. Que les encanta sorprendernos por la espalda. A los condeneros. No hay nada, ¿no? No hay nada, ¿no? No hay nada, pero te puede salir cualquiera en cualquier momento de alguna de los conductos o de las distintas rejillas que hay. Ya nos conocemos, ¿eh? Ya nos conocemos, ¿eh? Créditos. Ahí viene, ¿no? Mira, uno de aquí lleno. Más créditos. Muy bien. Y eso que brilla ahí, que es energía de plasma. Vale. Vale. Aquí tranquilo. No hay nada más. Vale. Por ahí no puedo tirar. Por aquí. Le cargamos esto, que es un punto de recarga y estabilización. A ver. Ahí todavía no tengo lo de atraer los objetos. No podemos dispararles a la cabeza. Ni se inmutan. Vale. La única forma. Es cortarlos a trozos. Percenarles brazos, piernas. Pero así se mueven o dejan de moverse. Vale. Aquí tenemos. Nodo de energía. Perfecto. Y energía de plasma. Muy bien. Muy bien. Sí, sí. Registro solo. Mensaje recuperado. Benson a Ingeniería. ¿Tenéis un módulo de estabilización? Mandadlo a mantenimiento de monorraíles. El cargador automático está frito. Tengo un vagón averiado en las vías y si el sistema se paraliza, sabemos a quién llamarán. Aquí temple enviando un módulo de estabilización. ¿Qué le ha pasado al cargador automático? Ni idea. Hay un montón de averías y no paro de oír cosas en los engranajes y no debería haber nadie, ¿sabes? Lo sé. No debería, pero lo hay. Vale. Vale. Módulo de estabilización. De aparición de monorraíl. Aurendo turadores. Sistema de carga reinicializado. Atención. Fallo del cargador automático. Contacte con un técnico de reparación. Genial. Acopla manualmente las pinzas para iniciar las reparaciones. Vale. Voy a mirar a ver qué hay por aquí. Energía del plasma. Control de pinza. Quietecito. No te muevas, eh, campeón. Vale. Pinza o desacoplada. A ver. ¿Qué pasa? Que no me lo puedo... A ver. No, no tira porque está atascado. Vale. ¿Has podido mover el vagón? Cargador automático de nieve. Con la estabilización valdrá. Usándola en el momento preciso. Perfecto. Pero date prisa. Vale. Aquí se oye todo. Aquí, aquí, en todos lados. Vale. Que use la estabilización. Muy bien. Vale. Le damos. Pinza derecha del cargador desacoplada. Eh... Vale. Espérate. Un momento. Vamos a mirar porque habrá que tocar aquí. Tengo uno detrás. Cabronazo. Y se ha caído. ¿Cómo no? Estrategia de atacarme por la espalda. Ya nos conocemos. Vale. Esa está. Falta la otra. Voy a aprovechar y cargo aquí estabilización. Estabilización. Perfecto. Perfecto. A ver ahora. Sustituyendo vagón averiado. Espere. Espere significa que me van a salir un montón de monstruos por aquí. Seguro. A ver. Hemos ruido y no sé por dónde. Ahí. Carga rápido. Me dio. No se recuperaron la munición. Sinvergüenza. Viene otro. Sustitución completa. El dragón bloqueaba todo el sistema. Otra cosa, amigos. ¿El panel de datos también estaba frito? Hay otro en la plataforma de mantenimiento. No podemos manejar los monorailers sin él. Vale. Espera un momento. A ver. Es que no sé si se ha soltado algo. Todo el tejado, ¿no? Vale. Vámonos de aquí ya. No se ve nada. Vámonos de aquí ya. Vámonos de aquí ya. Mira, condenado, ¿cómo va? Vale. Mira. Esto no lo había visto. Esto. Acceder a la plataforma de mantenimiento. Vale. Por aquí. Busca el panel de datos. A saber dónde está. Vale. Vale. Panel de datos. Panel de datos. Vale. Eh, eh, eh. Condenado. Muélete de hambre. Sinvergüenza. Vale. Por aquí todo bien. Vale. Tenía una puerta, acuérdate, esa. Cuando consiga la tarjeta. Que a lo mejor no está ni en este nivel, ¿eh? Hay que buscarla bien. Vale. Vale. Mantener el mapa. Muy bien. Sala de control del monorail. Vale. A ver. ¿Qué tenemos? El circuito principal. Tengo que ir por aquí, ¿verdad? No. Me dice que por allí. Venga, vamos. Al panel de datos. Vale. Ese se va a levantar y lo sabéis. ¿Veis? Yo piso todo. No os preocupéis. Dijuntor. Eh. Trataforma de mantenimiento. Vale. El panel de datos tiene que estar aquí. Vale. Todavía no tengo la habilidad de... De... Vale. ¿Tiene otro por detrás? Sí. Espérate. Y aquí por aquí. Por sinvergüenza. ¿Me ha dejado algo o no? Venga. Si aplasma. Bien. Nada. Por aquí. Y aquí me lleno. Esto me viene muy bien. Atentos a los explosivos. Lo tengo detrás, ¿no? ¿No? Aquí me voy a poner. Solo es uno, nada más, ¿no? Bueno, con así. Vente para acá, campeón. Date la vuelta. Vale. Vamos a intentar utilizar los explosivos. ¿Vale? Hacer que pasen cerca de los explosivos y simplemente... Para ellos. ¿Otro? Venga, este se va a comer este de aquí. ¡Un tel infalible! Vale. ¿Sigue saliendo gente? No. Está tranquila la cosa. Vale. Nada. Por ahí. ¿Por dónde tengo que ir? Por aquí. Atentos, ¿eh? Venga, estabilización. Eso nos viene bien. ¿Cómo vamos al cimentario? Vale. Vamos a hacer lo que es principalmente la misión, que es conseguir el panel de datos. Luego termine, ¿eh? Explorar todo esto bien. Muchos explosivos van aquí, ¿eh? Ese se mueve y lo sabéis. No, no se mueve. Se moverá cuando me acerque, seguro. Segurísimo que se levanta cuando me acerque. Le voy a cortar las extremidades, por si acaso. Vale. ¿Y este? Lo sabía. Vente para acá, campeón. Hay que gastar poca munición, que en este juego ya sabéis cómo está el tema. Pisa, pisa, pisa bien, pisa bien ahí. Que queden bien machacaditos. Venga. Es por ahí, ¿no? Vale. Alguno más. Vale. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Disyuntor. Sala de mantenimiento, luces, ascensores. No. Eso, luces y sala de mantenimiento. El ascensor no lo necesito. Vale. Un registro textual. Vale. Lo dejo ahí. Muy bien. Vale. Por aquí no hay nada más, ¿no? Busca el panel de datos. Se me ha quedado un explosivo ahí atrás que quiero utilizar ahora, en cuanto salga algún enemigo. Por cierto, eso. Viene detrás, ¿no? Vale. Vamos a hacer que se acerque nuestro amigo. Se carga rápido. Ya. Bien. Por ahora bien, que no nos estén dando. Bueno, ahora hay que ir para el otro lado. Es que los oigo moverse, los condenados. Energía plasma. Pues tengo que coger el ascensor. Con lo cual tengo que activar otra vez el disyuntor. Voy a quitar las luces, que es lo que menos voy a necesitar. Por aquí no hay nada, ¿no? Esto está todo bien explorado. Sí. Vale. Entonces tenemos sala de mantenimiento. Ascensores. Perfecto. Estamos a oscuras, ¿eh? No hay enemigos. Genial. Vámonos. No me fío en un cacho de vosotros. Uf, sin luces que voy. Pues hay que ir así. No hay otra. No hay otra. No hay otra. No hay otra. A ver. Hay un enemigo, pero no lo veo. Está detrás, detrás, detrás. Mierda. Muevete ahora. Bien, Isa. Bien. Buen regate ahí. Tráetelos para acá. Tráetelos para acá. Venga, venid, golfos. Es el lavado de refilón, nada más. Bien. Despachados. Habría dejado algo, ¿no? Es que están ahí. Si es que los estoy oyendo, a los golfos. Panel de datos tendrá que estar aquí, ¿no? A ver. Panel de datos, bien. Tenemos que irnos cuanto antes. Oigo mucho movimiento. Espera. Tengo el panel de datos. Vuelvo al control de Monorail. Daniel, prepárate para salir. Vale. Muy bien. No, no energía. Muy bien. Banco, reparan a nuestros grupos. Mejora tu plan. Vale. Usa el banco para mejorar las almas y el de reír. Vale. Muy bien. Pues eso lo vamos a hacer. Vamos a empezar con la cortadora, por ejemplo. Le vamos a meter un pelín más de daño. Vale. Tengo uno más y otro de capacidad. Vale. Perfecto. 11 disparos y un poquito más de daño. Aquí tiene nada más para coger, ¿no? Preparaos que aquí va a haber... ¡Dale Dios! Ahora, aquí fuera. Los oigo, los oigo, los oigo. Vale. Y se ha caído. Viene otro por allí. Perfecto. Buenos disparos. Sí, señor. Vale. Me dice que... Por aquí. Está tan oscuro que no se ve nada, tío. Voy a mirar por si me he dejado algo. Vale. Por ahí no puedo pasar. Por aquí no hay nada. Ahí tampoco. A ver, por aquí. Ahí hay algo bueno seguro. Ya lo ves. Venga, coge eso. Un botiquín pequeño. Créditos. Y más créditos. Y más créditos. Vale. A ver esto dónde nos lleva. Ahí no hay salida. Hay muchos... Muchos tanques explosivos de estos. Esto es porque seguramente nos pueden salir unos con los niños. Detrás, ¿no? O menos. Hacemos la vuelta ahora. Fuera. ¿Tiene alguno más? No. Es él. A ver, a ver. Este es el chocazo de aquí. Vale. Muy bien. Vámonos. Ya tenemos todo esto explorado. Por aquí, ¿no? Bien. Instale el panel de datos. Hay que borrar la sala del monorraí. Voy a guardar, por cierto. Vale. Mi resto de la tarjeta esa. Para abrir, ¿eh? Es posible que la encontremos en otra zona de la nave y tengamos que volver luego, ¿eh? A ver. Esto es... Plataforma... Almacén de la cabina de carga. Vamos a ver. Almacén de la cabina de carga. A lo mejor ahí tenemos algo interesante. ¿Qué es algo, no? Ah, aquí está Tristán. ¿Qué es lo que está pasando? Almacén de la cabina de carga. A ver si hay que ir. Ah, aquí hay cositas para coger. Bien hecho. ¡Hostia! Ah, si no, no hay enemigo. Digo, coño. Joder. Qué grito, la virgen. Vale, créditos. Un semiconductor de bronce. Esto se puede vender, ¿eh? Recuerdo que los semiconductores se podían vender. ¿Todo tranquilo? ¿Sí? Pues venga, hay que conectar otra vez eso. Vale, plataforma de mantenimiento. Espérate. Bueno, no hace falta. En realidad no hacía falta. Bueno. Vale. Hay que instalar el panel de datos. Por ahí no puedo pasar, ¿no? Vale. Vale, estamos en la sala de control. El panel de datos, ¿dónde se instala? Aquí. Bien. Panel de datos reinstalado. Reinicio del sistema completado. Vale. Hay que llamar al monorail, ¿no? Vale. Mantenimiento completado. Llamando al monorail. Despejado. Vale. Despejado. Llegando a cubierta de vuelo. Control de monorail. Estamos dentro. Algo chocó contra el techo, pero funcionó. El bloqueo por cuarentena se ha levantado. Puedes llegar al hangar. Las comunicaciones siguen desactivadas. Prepárate para cualquier... ¿Cuál es el tramo? Johnston y tú, repará del kilian. Nosotros vamos al puente. Protocolo de emergencia estándar. ¿Protocolo? Jamón, la gente se está muriendo. Y no pienso perder a nadie más. Respetando el procedimiento, saldremos de esta. Ya veremos. Vale. Objetivo actualizado. Vuelve al kilian. Vale. Por aquí, ¿no? No. Por ahí. Voy a abrir. A ver. A ver este. Vale. Ya no estaba la puerta. Aquí tengo que volver cuando consiga la tarjeta. Por ahí. Por cierto, no recuerdo si pisee a este. Sí. Tiene nada. Y aquí no había nada, ¿verdad? A ver. Despacio. Vuelve al kilian. Sí, no puedo hacer otra cosa, de hecho. ¿Por aquí? Sí. Uff, 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 uff. ¿Qué demonios es esto? A ver. Numerosas bautillas. Parcelergía. O algún producto químico. Nada por aquí. Vale, espérate, vamos a mirar, a ver que encontramos Vale, aquí fue donde conseguimos la cortadora Muy bien, pues venga Un condeneo por ahí Estos están pasando por ahí Está jugando a la escondita el sinvergüenza este Toma, dos tiros te has llevado, por lo menos Créditos Energía de plasma, muy bien Más créditos Eh, no había nada, sí, energía de plasma Aquí dentro, otro nodo, bien No veo nada más, encima de la mesa A ver los amigos, que le he pegado ya dos tiros Y va a estar por aquí intentando buscar la espalda, seguro, el golfo Se ha metido por ahí arriba ¿Dónde? Vale ¿Qué es esto? Vale, informe de daño Vuelvo a la plataforma esta donde empezamos, ¿vale? La sala de vuelo Vale, y aquí tampoco hay objetos para coger ni nada Y lo que hay está bloqueado en las puertas Solo puedo acceder al que leo Había un miembro de la tripulación ahí, mira Créditos Había un miembro de la tripulación ahí, me parece Que se quedó, sí, la chica morena, ¿no? Vamos a por ella Estaba herida, sí Se había hecho una torcedura de tobillo Jostón Jostón, sí Vale, aquí no puedo pasar Vale, entremos, a ver qué nos cuenta A ver, ¿dónde está? Aquí ¿Qué tienes ahí? ¿Eso es sangre? Kaylee, escúchame El Isimura está invadido Por unos monstruos ¿No has oído nada? ¿Qué? No, las comunicaciones no funcionan Isaac Tenemos que arreglar el Kellion ya ¿Informe de daños? Ah, sí, está ahí ¡Ah, sí, está ahí! ¡Ay, sí, está ahí! ¡Ay! ¡Alar carving muy bien! ¡Ay, sí! ¿REgu押šila? No, 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 no mr Luis los de la cola son unos cabronazos los de la cola es que los odio, es que son unos cabronazos ahí viene otro genial, adiós Hailey y el ordenador del centro de mando Inaccesible, los sistemas principales están bloqueados con los códigos del capitán Encuentra al capitán Mazayas, localiza su DRI Aquí está, capitán Benjamín Mazayas, ubicación cubierta médica estado fallecido también el capitán Dios estás cerca de la cubierta médica retorcede y ataja por mantenimiento busca el cuerpo del capitán y recupera su DRI con los códigos podremos ¿Qué ha sido eso? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi cagada! habrá que coger imagino el monorraí para ir a la cubierta médica, venga a dar a las luces aquí un poquito a la estación de monorraí vamos bien vamos bien a la cubierta médica para ver el mapa cómo era vale 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 a ver un baño vamos a entrar al baño no hacer uso de él sino investigar este a ver créditos más créditos no hay nada más no vale coger el ascensor sí vale esta es la cubierta del monorraí vamos a lo que vemos por aquí la estación de monorraí lo vamos por así decirlo no se levantará ninguno de estos no mira tenemos un almacén aquí vale y tenemos para llamar al monorraí lo bueno primero vamos a hacer esto a ver bueno el almacén la tienda donde se pueden comprar vender y guardar objetos vale vale estos son trajes extras que me venían vale tengo 10.000 créditos vale bueno primero vamos a alimentar y a ver que puedo vender puedo vender este semiconductor vale por 2.000 vale ahora necesito mucha pasta vale hablando claro y de momento de momento de momento por el momento nada vale esto es un traje santificado traje arriesgado cuando te misión es salvar a la persona que ama ni siquiera más jejejeje superviviente solitario vamos a probarnos este vale equipa a ver como queda nuestro amigo Adidas no que que Bueno, pues ni tan mal, ¿no? Ni tan mal Eh... ¿Puedo comprar algo más? Traje de nivel 2 Vale, pero... A ver, el traje que yo llevo ahora mismo Este que ya me he puesto Es solamente estético, ¿no? Sí Es un traje de nivel 1, pero estético Vale, espera, vamos a comprar el traje de nivel 2 Y a hacer bien las cosas, chicos Luego lo que no sé Es si podré comprar Si podré equipar mi traje Que sea de nivel 2 Para ver, comprarle a nivel 2 Eh... Mucha más capacidad Perfecto Y además tengo dos nodos ¿Vale? No Son todos trajes de nivel 1 Sí Bueno, de momento vamos con el traje de nivel 2 Que tiene más inventario Yo he venido por aquí Hay que llamar al monorraíz Por ahí Ah, bueno Tenemos girada cubierta médica No hace falta acceder con monorraíz A ver, banco Repara Gráfico de mejoras ampliado Muy bien Vamos a ver el traje Vale, tengo dos nodos ¿Vale? Vale, voy a mejorar la salud ¿Vale? Y el aire no es que lo necesite ¿Sabes? Pero claro Si quiero este de salud Tengo que ir comprando los anteriores ¿Vale? Venga, vamos a comprarle aire Y ya gastamos los dos nodos Perfecto Y aquí hay un punto guardado Y además me parece Un punto idóneo Donde dejar este capítulo Que como os he dicho Será un primer contacto Pero si gusta Haremos la serie Y continuaremos a partir de aquí Nada más amigos Como siempre digo Agradecer lo que os habéis pasado A echar unos minutillos Os mando un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidaos ¡Ahora! 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 ¡Ahora!